Bueno, parece que queda mucho. No hombre, no muchachos. Iniciamos el primer día del último mes. No, primer día del último mes, diciembre, año 2022. Y creo que esto pinta interesante el cierre de año como hemos visto ya en lo que ha ido de semana. Y el fin de semana pasado, cuando el presidente anunció lo de los comedores económicos, todo apunta a que esto va a ser en grande, que tenemos muchas actividades. Hoy va a ser la actividad en el Centro Olímpico, lo de Villa Navidad, que va a encabezar el presidente de la República esta mañana. Escuchaba temprano con Gustavo y Eduard aquí que el presidente tiene una agenda complicadísima. Va a participar de ese evento, de lo de Villa Navidad. Va a participar de la jornada que tiene la Liga Municipal y la Federación Dominicana de Municipios en Punta Cana. Va a participar el presidente también de viernes para sábado de la actividad de Manzanillo, de la que hablábamos nosotros en el día de ayer. Muy activo el presidente. Y el gobierno va a ir anunciando en el curso, bueno, desde aquí hasta la primera semana de este mes, hasta el día 7, todo lo que va a ocurrir en el territorio. Porque esto es de Villa Navidad para Santo Domingo y Santiago, pero eso viene acompañado de otras actividades que aún el gobierno formalmente no ha dado a conocer en los municipios del país. Es decir, que tendremos un diciembre muy movido. Además del dinero que sale, habrá mucha alegría. Pero cuéntanos qué es lo que es Villa Navidad, porque usted lo dice así, de los detalles, qué es lo que el presidente va a inaugurar hoy, ¿qué consiste eso de Villa Navidad? No, pero ayer hablamos un poco de eso. Es un parque para compartir en familia en lo que se ha involucrado el ayuntamiento de aquí, de la capital, en el caso de la capital, y el ministerio administrativo y el banco de reservas. En Santiago también lo va a hacer el gobierno y el banco de reservas también. Es un parque familiar, es un parque con atracciones infantiles. Es algo parecido, Dani, a lo que se hizo en el zoológico viejo. Eso es el parque de las luces. Un parque de luces navideñas con atractivos sociales para la familia. Este tiene un concepto mucho más abarcador. Lo único que no tendrá, y pregunté por ese detalle, es presentaciones artísticas, o hasta donde me contaron los que estaban armando esto, no se había concebido eso en el principio. Ojalá y lo reconsideren y lo incluyen también. Sí. Yo lo pregunté por eso, porque me parecía interesante que pudieran participar orquesta y que la gente vaya en la noche a hacer fiesta ahí. Pero lo que me han dicho es que se quiere que sea un ambiente familiar para que durante todo el mes de diciembre, que no solo para el 24 o el 31, no, para que durante todo el mes de diciembre la gente vaya en familia, a compartir en la semana, en el día o el espacio que quiera, y se pase un momento allí agradable, una experiencia bonita para la familia, para los niños sobre todo. Esa es la idea de ese parque que va a inaugurarse hoy, que va a operar en Santo Domingo y en Santiago también. Es un buen espacio para el esparcimiento, para la recreación. Así es. Y el tema de la música no hay que verlo como una orquesta, con el Torito, los hermanos Rosarios de noche. Aquí hay muchísimos músicos. Gente que hace música, que tiene talento, que puede participar y hace música familiar. Y que anima bien, sí. Ahí hay una escuelita de un joven que se llama Camilo, en el Parque Colón, que tiene muchísimos muchachos que tocan ahí, pueden llevar gente de ese perfil. A eso me refiero con música. Y cuando te pedía que lo detallara, era precisamente por esa comparación que ustedes hicieron antes, lo que yo le iba a hacer, y que me alegró ver a Carolina Mejía ahí. Porque aquí se hacía, durante la gestión de Roberto Salcedo, durante más de 10 años, esa brillante Navidad. Y era un lugar de esparcimiento donde la familia dominicana iba, no solamente de la capital. De todos los niveles. De todos los niveles, y no solamente de la capital, ni de Gran Santo Domingo. Venía gente de San Cristóbal, de Baní, del Cibao Corto, a disfrutar en familia, en un lugar que todos los años era más bonito y más atractivo. Hasta que un grupo de familia Popi se jartó del problema. Comenzaron a hacer una campaña. Sí, hacer una campaña en contra de eso. Sí, es cierto. Porque molestaban los carros frente a sus edificios, porque les molestaba la bulla. Que todo eso pudo hacer moderación, es verdad. Pero en lugar de buscar las soluciones intermedias, es verdad, ya sea por tal vez razonabilidad de las autoridades, o también de los vecinos, lo que fuere, o porque había ya detrás de eso, campañas políticas, porque la había. En lugar de buscar un encuentro intermedio, se desmontó. Y duramos varios años sin esa oferta para la familia dominicana. Y quiero saludar que la retomemos. En otro lugar, bajo otros modelos, qué bueno que el Banco de Reserva continúa mostrando ese rostro cercano a la gente y apoyando ese tipo de eventos. Y con otra modalidad, pero estamos retomando a lo que funcionó muy bien. Y ojalá y sea para permanencia, que no se va otra vez para... Que no se desmonte. Si hay cosas que corregir, que se corrijan y que se vayan mejorando. Pero que ese tipo de espacios, que en todas las grandes ciudades del mundo existen, existen, ¿eh? Existen en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Madrid, en Berlín, en Londres. Espacios en Occidente, ¿verdad? Donde celebramos la Navidad. Espacios en Buenos Aires, en México, donde las familias de esos países tienen esos lugares, esos parques de luces, alegorías navideñas, que se instalan por temporada navideña durante un mes, cinco semanas, seis semanas, y la gente va y acude en marzo. Y lo disfruta. Y lo disfruta. Desde mercaditos, música, villancicos, todo ese tipo de cosas que son propias de la Navidad, se hace en todas las grandes ciudades del mundo. Santo Domingo es una de ellas. Lo teníamos, lo desmontamos, qué bueno que lo volvamos a montar y que no sea algo intermitente. Sí, hay otro grupo, Oscar, que mencionaste, el de Camilo, que está regularmente en la zona colonial. Recuerdo que cuando se inauguró el teleférico, un grupo de periodistas fuimos a verla, a hacer un recorrido. Y había un grupo que estaba bajo el programa que dirigía Domingo Contreras, un grupo de jóvenes músicos, muy buenos, jovencitos, de esos de nuestros barrios. Y lo dirigía, recuerdo que estaba bajo la coordinación del artista de La Loba. Los dirigía y puede incluirse también esos jóvenes. Están en varios sectores esos jóvenes músicos y pueden incluirlo allí. No tienen que llevar la vulgaridad que conocemos, porque se supone que es un ambiente para toda la familia. Evitar eso y buscar de esos jóvenes músicos que están ahí en nuestros sectores y es una oportunidad para ellos también. Yo estoy de acuerdo contigo, una oportunidad para visibilizar a quienes en esos sectores que hay, hacen música, pero no salen. Lo que sale es la basura que se produce ahí. No sale la gente que hace música. Yo vi en estos días uno muchachito que iba en un autobús o en un metro tocando música. En un vagón del metro. En un vagón del metro. Y hay muchísimas escuelas de musicales en los barrios, en la capital, en la Santa Domingo, que pueden, y lo sugerimos de verdad seriamente, la alcaldía, la alcaldía, que creen un espacio para que esas escuelas, esos músicos vayan ahí y canten música navideña y animen a la gente y la gente los ve, los conozca y vea que de nuestro barrio no solamente sale basura, ni de Boussero haciendo muesca, que también hay talentos que pueden exponerse en espacios como estos. La música sigue y la gente. Yo me alegro que tú hayas mencionado el Parque Colón porque hace pocos días, pasando por allí, me detuve a ver un grupo de jovencitos. Y ese jovencito hace un esfuerzo fantástico, de la nada, con lo poquito que consigue él, de su propio recurso. Se dedica a darle clases de música a esos muchachitos, hace el concierto, la gente se para, los turistas lo disfrutan muchísimo. Y es un ejercicio hermoso. Duré una hora. Sí, yo lo he visto también, eso es lindísimo. Hay que decirle a la gente, Oscar, dónde que va a ser la actividad, porque hemos hablado, pero hay que decirle que en la capital va a ser ahí los jardines, en los alrededores del Palacio de los Deportes y en Santiago, en el área del Monumento... ¿No va a ser dentro del Palacio de los Deportes? No, no, en las afueras, en las afueras del Palacio. En las afueras del Palacio de los Deportes, pero dentro del Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte. Exacto, claro. Mire, ustedes han tocado, Joana y Oscar y Freddy, han tocado así de sus layos un tema fundamental. ¡Gracias!